Música Sentada debajo de los árboles de casa, siento en mi decaimiento el resurgir. Me asaltan recuerdos de un bienestar olvidado, épocas de inocencia e ilusión. Contenedores y seguros, los árboles que tanto amo albergan aves y personas que a veces paran a su sombra. Cuando los miro, siento la necesidad de compartir tanta belleza con alguien que ame la naturaleza. Y no se pierda esta magnífica presencia verde y brillante. Son los más grandes de mi barrio, siento cierto orgullo. Los he protegido de los podadores que querían darles forma. Sus ramas llegan hasta las ventanas y los siento cerca, integrados a mi hogar. Cuando hay viento o tormenta, se ve la inmensa fuerza que tienen. Me hablan de aquella joven que tenía tiempo para observarlos, escribirles, escucharlos. Me cuentan sobre la vida que recibe en la inmensa quietud. Me gustan, 준비an esas nighttime y a mí no quedan donde cantan rocas. Mis bracan todavía no tenían nada que quise y estén de esta mañana. Por eso, aquí estas está todas las distintas formas, A incluso participando de los árboles que vengan a des